...el gran show, que mejor que te pueda evaluar a Barazul, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, primero contento, buenas tardes de estar acá, gracias a la gente de TVN por venir a difundir esto, que a veces no se difunde y bueno, y la cumbia mueve mucha gente y es lindo eso, que la gente sepa que hay muchos grupos que suenan muy bien, como esta chica, por ejemplo, Carlita, que anda muy bien. Yo pensé que era argentina, pero hay gente que es chilena. Sí, ahí está, estamos en el backstage del backstage y ahí me estaba preguntando de qué nacionalidad era. Sí, canta muy bien, canta muy bien y bueno, todos los grupos que estuvieron acá arriba, la verdad que el sonido impresionante, la gente, es como siempre, como siempre el público chileno nos tiene mal acostumbrado a dar todo, a dar todo, a venir a disfrutar, eso es lo más lindo que tiene Chile. Es que ustedes son casi chilenos ya, porque acá hay una gran cantidad de personas, hace un poquito de frío, han caído unas gotitas, pero no ha sido impedimento para nada. La gente firme, firme. Firme, o más o más o más, ¿no? Sí, sí. Claro, la gente se quedó y bueno, es algo que para nosotros que venimos de afuera, no puedes creer el amor que nos tiene Chile y gracias a Dios, y bueno, se disfrutó. Es un público que disfruta de todos los grupos, eso es lo que me gusta a mí. Está bueno, ¿no? Eh, me gusta porque viene una banda y sal, también es otra y sal, eso es lo más lindo que es. Lo que hemos conversado con otras agrupaciones, que esto es bien inédito lo que sea, porque es una gran cumbre, que aparte pasada la una de la tarde, termina en la madrugada, entonces se disfruta de la cumbia muchísimo, y hay muy buena onda entre cada uno de los grupos que se van presentando. Sí, por lo menos, bueno, de parte nuestra, sí, con toda la banda, hay una onda muy linda, gracias a Dios. Hace muchos años que está Marra Sur trabajando en esto, tenemos muchos amigos a traer el escenario y bueno, a veces uno se acuerda, a veces no, pero siempre tratamos de convivir, que haya una convivencia linda. Sí, y pese que pueden estar algunos, algunas semanas, meses o años ausentes, el público los recibe con un tremendo cariño. Igual Chile siempre nos junta a todos los artistas. Sí, todo el tiempo. Acá sí o sí nos vemos, capaz que en Argentina uno va por un lado, otro va para otro, pero siempre hablamos, cuando nos encontramos en Argentina decimos, nos vemos en Chile que vamos a estar tranquilos, disfrutando y podemos charlar. Es que esta es una real viebre del bebo y además estamos dando el puntapié inicial de nuestro mes de celebraciones de fiestas patrias. Entonces, ¿qué mejor? Y la cumbia, hay que decirlo, cumple un papel fundamental. Ustedes mismos lo han señalado porque han confesado que Chile es su segunda patria. Sí, sí, nuestra segunda patria, queremos mucho a Chile. Bueno, la gente lo sabe, no hace falta repetirlo. Nosotros venimos acá con mucho amor. Repítelo porque al chileno nos encanta que nos piropen, que nos digan cosas bonitas. Sí, sí, sí. Repítelo nomás. Ya sé, ya sé que le gusta mucho, pero bueno, yo amo a este país, amo a toda la gente que rodea esto, a los chicos de acá, de la fiebre del demo, que son impresionantes. Se matan laburando esta gente y bueno, la gente le responde que es lo más importante. Eso es lo bueno. Calla Respuesta. 30 años de trayectoria, una cantidad de oyentes a través de Spotify, Semillero por lo demás. Verlo tan concreto acá en esta fiebre del memo con un público que coreaba cada una de sus canciones. Me imagino que igual hay algo de emoción, ¿no? Sí, la verdad que te emociona, te emociona mucho. Ahora vamos a venir, si Dios quiere, a la fiesta patria. Vamos a estar mucho más tiempo acá en Chile. Ah, vuelven ahora, luego. Sí, ahora nos vamos a Argentina otra vez, tenemos dos compromisos ya. Y después volvemos siete, ocho, ya para estar quince, veinte días acá. Qué bueno. Disfrutando de nuestras fiestas patria también. ¿Ustedes qué comen, qué disfrutan de las fiestas patria? ¿El choripán, la empanada? No, no, uno disfruta la gente, la gente. El terremoto. El terremoto. Lo que nos den. Lo que nos den. Le mandamos todo. Bueno, los alcohólicos te van a decir eso. Bueno, salgamos entonces. Salgamos, salgamos. Vamos todos a lo mismo. Terminá la transmisión y nos vamos. La verdad que uno disfruta de la gente y bueno, vamos a todas las ramadas, vamos a todos los lugares. Qué bien se pasa, ¿no? Bien popular, bien de la gente y eso te emociona mucho. Un honor para nosotros que Amara Azul haya estado presente en la fiebre del memo. Qué rico además mostrarlo a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile. ¡Fuerte el aplauso para Amara Azul! Le mando, dejame mandar un saludo. Lo que quieras, le saludo a mis chicos que me están mirando en Buenos Aires, en Argentina. Por TV Chile, nuestro señor internacional. Los amo y bueno, papá va para allá. Ahora terminamos y nos vamos para allá. Eso. Un saludo también a nuestro representante de Pony Producciones, Carla, Paula, Juan Benavides y bueno, para todas las personas, para que sepa que nuestras redes sociales son Amara Azul, página oficial en Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados. Están en todas partes. TikTok. ¿Algún saludo? Ando a Amara Azul para que me sigan y a toda la gente de Chile por el amor, por todos esos años. Y Lauri, página oficial, sacó un tema con un video nuevo. Toma. Se llama Nacimos para correr. Quiero que toda la gente de Chile lo conozca. Emprende su primer disco mismo. Así que estoy re... El babero. Sí. Contento. Feliz. Muy bien. Fuerte el aplauso para Amara Azul presente en la fiebre del memo.